Las buenas prácticas, también conocida como mejores prácticas, son definidas por la Organización Panamericana de la Salud como las iniciativas, intervenciones, soluciones, metodologías o procedimientos emprendidos durante la ejecución de actividades y proyectos a nivel regional, subregional y local que han arrojado resultados que pueden ser replicados y adaptados en diferentes contextos por diferentes países, territorios o organizaciones. La OPS espera que al documentar, evaluar y difundir las buenas prácticas fomentará la participación de la organización, sus estados miembros y actores de la región de las Américas en el intercambio de conocimientos para que las autoridades locales, los entes gestores, los profesionales de la salud pública, los socios donantes externos y las comunidades puedan aprender de las buenas prácticas. ¿Cuáles son los principales objetivos de la OPS con las buenas prácticas? Fortalecer el conocimiento institucional de la OPS basado en sus buenas prácticas y vinculado con sus mandatos, planes estratégicos y modelos de cooperación técnica. Establecer una guía institucional y procedimientos estándares para identificar, documentar y sistematizar las buenas prácticas en curso y las futuras. Apoyar a los estados miembros y otros actores con métodos para sistematizar y compartir conocimientos, lecciones aprendidas e innovaciones, contribuyendo logros dentro de los marcos internacionales. Contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. La OPS ha establecido ocho atributos para sistematizar una buena práctica. Efectividad, costo-efectividad, eficiencia, sostenibilidad, replicabilidad, adaptabilidad, innovación, participación y un enfoque en los temas transversales de la OPS, equidad, género, etnicidad y derechos humanos. La metodología de buenas prácticas de la OPS establece un proceso estandarizado para documentar, evaluar y difundir una buena práctica. La metodología también establece lineamientos para preparar, realizar y difundir convocatorias de buenas prácticas sobre temas específicos y entrevistas con autoridades y expertos para captar lecciones aprendidas. El proceso de documentación cubre los ocho atributos establecidos para las buenas prácticas, pasando a una evaluación que consiste en la revisión inicial y la valoración técnica de acuerdo con criterios específicos y las políticas y procedimientos de la OPS. El portal de buenas prácticas es una plataforma de intercambio de conocimientos para que la OPS, sus estados miembros y las partes interesadas documenten y difundan sus buenas prácticas. Hace uso de un flujo de trabajo integrado dentro de la plataforma para guiar y facilitar el proceso desde el envío hasta la evaluación de una buena práctica propuesta. También incluye una interfaz de búsqueda que permite a los usuarios encontrar buenas prácticas que han sido evaluados y aprobados. La intención de la OPS no es de validar o garantizar el éxito de una experiencia, iniciativa o lección aprendida, sino documentar, evaluar y difundir sistemáticamente las buenas prácticas siguiendo una metodología validada. Para obtener más información sobre las buenas prácticas visite nuestro sitio web. Hasta entonces, gracias por su atención.